Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tu y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quien eres tu Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella que Vemos tu y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviertos Bésame En mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiendo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que Vemos tu y yo al hacer el amor Oye, me no te pido la luna Mujer como tú, ninguna Solo quiero, me deje quererte Si yo estoy contigo hasta después de mi muerte Por siempre yo te voy a amar Te voy a cuidar Oh my God Yo te quiero Soy sincero Si me falta te juro, me muero Eres tú, mi regalo del cielo Mamá, mía El amor verdadero Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Ah, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Ah, 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 ah